¡Suscríbete al canal! 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 Todos sois una parte de Rama, todos, y cada uno de vosotros, claro que sí. Gracias por atendernos, vamos a ver si hablamos con Yobanca. Con Yobanca, pues está Carlos del ayuntamiento también, todos los amigos, todos los vecinos. Y Parada, que también ha llegado. Y Parada, que está por aquí, él siempre un gran colaborador de Marbella y de todos los solidarios y de todos nosotros. Muchas gracias a vosotros, aquí tenéis vuestro sitito y os esperamos en la magia de Rama, con eventos solidarios y para todo el público. Muchas gracias y unidos, digo yo siempre, que sumamos. Un poquito de cada uno es mucho. Gracias a vosotros y a todos. Bueno, pues vamos a hablar también con el arma de esta asociación de Yobanca, de Yobanca, con también el apoyo de los concejales también de aquí de La Chapa, que me han dicho que apoya muchísimo y eso es muy bueno y que denle la enhorabuena por ser tan solidario. Muchas gracias, buenas tardes. Poniendo granito de arena a cada uno, ¿verdad? Sí, muy poquito, pero lo suficiente para que este proyecto vaya adelante. De verdad que es una maravilla, sobre todo la pastora que lo patrocina, Yobanca, que hace un esfuerzo sobrenormal para conseguir sus objetivos en la India, que vale la pena. La verdad, Yobanca, le damos la enhorabuena también por llevar a cabo esta gran labor, que como en algunas entrevistas me hablaba, era también darle una caña para aprender a pescar, no darle directamente, sino para que tengan un aprendizaje, que es la labor. Vamos a recordar un poquito de la asociación para que se introduzca nuevo, pues sepa lo que hacéis. Bueno, muchísimas gracias, Elena y Pepe, siempre estáis presentes, acompañándonos en nuestros eventos benéficos. La ONG Diksha España existe más de 25 años, está fundada por un cura católico en la India, y yo le llamo como una ONG sobrinita de la grande Vicente Ferrer. He tenido el honor de conocer a Vicente Ferrer con varios voluntarios, iba allí en verano, y me ha impresionado su labor, y tenía ganas con una amiga que antes vivía en Marbella, y ahora vive en la India, ella está en cargo de esta ONG Área de los Niños, y ella lo ha encontrado, es una pequeña ONG, digamos que tenía solo 16 niños cuando hemos empezado, y ahora tenemos casi 300 niños apadrinados. Entonces nuestros eventos benéficos están basados en esto, en buscar los padrinos, y ayudar a los niños que quieren estudiar, y que quieren terminar las carreras, y ser un ejemplo en su pueblo, porque yo digo siempre que nuestra felicidad debe basarse en la felicidad de los demás, aportar un poquito. Mira que bien apoyada estás, aquí en la chapa. Hola, qué tal, buenas tardes, ¿cómo estás? Con esta iniciativa de Jovanca, que es aquí en la chapa, el sitio elegido. A nosotros nos encanta que hagan actividades en la chapa, Jovanca lo hace con frecuencia, es una maravilla la asociación que ella representa, y qué mejor sitio que aquí en el Rama, que es un cine clásico de la chapa, y que Alicia siempre se presta a todo tipo de actos de este tipo. De lo cual estamos encantados. Vamos a tener música, conciertos, no va a faltar de nada. Sí, nada, nada, siempre es una fiesta para todos los sentidos, entre dos Alicias, Alicia Osorio, y Alicia Fajardo, músico, nos van a delitar esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena por vuestra labor. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, señor Parada, también solidario, también de todos, siempre lo hemos visto colaborando, aquí en Marbella, porque también es tu casa, y te gusta colaborar con todo lo que se haga aquí, en la costa, tanto sea de Estepona, o sea, Marbella o la chapa. Somos de la costa del sol, ¿no? Tiramos un poquito más para la zona esta, Marbella, Estepona, pero bueno, de toda la costa del sol. Yo cuando llego a Madrid, y todo el mundo me dice, qué buen color llevas, digo, de la costa del sol. Sí, sí, es verdad. Bueno, cuéntanos un poquito, ya arranca la temporada, ¿cómo se presenta para ti? Bueno, yo este año quiero descansar todo lo que pueda, porque los años no pasan en balde, y yo estoy viendo que la vida se pasa muy rápidamente, y el año pasado tuve muy pocos días para poder estar en Marbella. Así que me he planteado este año a ver si puedo sacar tiempo suficiente para disfrutar de nuestro veranito, porque el veranito que no vivas, veranito que te has perdido. Entonces yo este año me estoy planteando, acabo de llegar del desierto, me he quedado dos o tres días por aquí, pasaré por el Festival de Cine de Málaga, pero después ya me tengo que ir para Madrid, y en cuanto pueda ya arreglo, y voy a seleccionar mucho el trabajo este año para poder disfrutar, porque es que al final digo, qué poco disfruto yo de mi casita, con lo que me costó comprar mi casita de Marbella. Bueno, comprarla no, que fue fácil, pagarla, con lo que me costó pagarla, quiero disfrutarla este año todo lo que pueda. Lo que pasa es que tiene ya agenda, yo me imagino, un año para otro, de asistir a eventos benéficos, aquí a nuestro popíe del jamón, me imagino que en tu agenda ya eso ya está cerrado, ¿no? Yo lo veo mucho en Facebook, de repente aparece, recordatorio, hace dos años, hace tres años, digo, ah, claro, ya es como que ya somos fijos, ¿no?, de ciertos lugares, pero bueno, yo creo que no hay cosas más bonitas que colaborar con los amigos, ¿no?, y entonces, pues siempre que hacen amigos cosas, pues como hoy, ¿cómo vamos a faltar hoy si estamos aquí cerquita? Pues tenemos que colaborar. Estamos aquí, aquí no puedes desconectar, tienes que ir al desierto, porque aquí sí que no desconectas, para nada. Vamos, ni en el desierto, hasta en el desierto nos llamaban, ahora con lo del WhatsApp, que se puede hablar y hay wifi en tantos sitios, pues hasta en el desierto de repente nos llamaban para preguntarnos cositas y gente de aquí que decía, ¿qué viaje más bonito queremos ir, queremos ir? Y bueno, pues también aprovecharemos para viajar un poco, me parece que es uno de los placeres más bonitos de la vida, ¿no?, poder viajar, conocer lugares, conocer lugares que tienen otras costumbres, otra forma de vivir, me parece estupendo. Yo, si en algo me gasto mi dinero y más feliz me hace, es en viajar. Esa es la cultura, ¿verdad?, que nos enseña tanto. Muchísimas gracias y bueno, vamos a disfrutar también este evento con Disca, que conocemos a Giovanna y me encanta. Me encanta poder colaborar y poder disfrutar ya de este solcito, porque ya estábamos pidiendo un poco de sol, Dios mío, que ya estábamos de agua, que no podíamos más. Fíjate lo que es la vida, hace tres meses que llueva, que llueva y ahora que deje de llover, nunca estamos contentos. Pues hasta siempre, besito, nos vemos durante todo el verano aquí con Elena, que tampoco falta a ningún acto donde tiene que estar ella también. Un besito, cielo. De un encanto. Queridos amigos, bienvenidos al concierto benéfico a favor de la asociación Disca España. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por venir, por apoyar la causa. Aquí las dos alicias, Alicia Fajardo y Alicia Osorio, que están por aquí, nos van a hacer una fiesta para todos los sentidos. Vamos a, con unos manjares aquí y copas, alimentar nuestro cuerpo y nuestro alma, nutrir nuestro alma en este ámbito, con estas vistas al mar, estamos en un paraíso. Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte, que la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofe, que no me abofe, que no me abofe, que no me abofe, tenga la otra mejilla, después de que una guerra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios, que el justo no me sea indiferente, Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no me olviden fácilmente, Solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente, Es un monstruo grande y pisa fuerte, Desaustriado está él, que tiene que marcharse, a vivir una cultura diferente, Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, Es un monstruo grande y pisa fuerte, Toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, Toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Daytona, motor pasión. Bueno, ¿cómo suena esto? Pues fijaros que es un espacio gastronómico en Puerto Banus que se llama así hybrid. Y que bueno, además de disfrutar de una gastronomía mediterránea y también italiana muy deliciosa, pues además tenemos un museo ahí que podemos encontrar piezas únicas. Y que todo eso lo ha aportado también porque son varios socios, entre ellos Alessandro, que también es un entendido en arte. Y también tenemos, ya sabéis, los coches que son muy conocidos, ¿no? De Mario Guarnieri. Y que ellos han puesto parte de la decoración y también Alessandro. Bueno, le ha quedado fantástico y sobre todo, pues ahí podemos disfrutar de unas pizzas deliciosas como otros muchos platos que forman parte de la carta. Pues nosotros ya hemos estado ahí después de ir unos minutitos. Estuvimos en el cine, por cierto, que me encantó. Bueno, ahora os comentaré el tema de la película Campeones, pero primero vamos a dar paso, vamos a nutrir un poquito con estos alimentos frescos y naturales ahí en este lugar tan emblemático como es Puerto Banús. Gracias por ver el video. Bueno, pero qué fuerte empieza la temporada ya aquí en Marbella, en Puerto Banús. Vamos a dar a conocer sitios nuevos y además sitios muy bonitos y recomendables porque realmente estar aquí es una pasada. Combinamos gastronomía también con un museo automovilístico que vemos piezas únicas que para los que os guste todo esto del motor os va a encantar. Pero sobre todo la gastronomía que es el enfoque principal de estar aquí en este sitio tan entrañable como es Puerto Banús y también con amigos porque son grandes profesionales y son personas que han vivido mundo, han vivido de todos los países, han estado recorriendo mundo toda su vida y conociendo arte como es aquí nuestro querido Alessandro que abre este proyecto. Y nos vamos a informar un poquito más de todo lo que vemos aquí en el restaurante. Buenas tardes. Gracias, Elena. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos encantados. Primero, ahora te la enhorabuena por el proyecto Daytona, ¿no? Bar Grill. Cuéntame un poquito cómo nace. Daytona nace desde una idea de Mario Guarnieri y Mía. Mario tenía esta idea de abrir unos Sport Bar con coches de motores desde muchos años y hemos tenido esta oportunidad de juntarnos. Entonces, la experiencia de Mario en el tema de motores, la pasión es por la buena comida mía, con el apoyo de mi mujer Seiko también, hemos abierto Daytona. Daytona es un nuevo concepto, es un restaurante para la gente que tiene pasiones de motores. Por eso el nombre Daytona Motor Passion. El concepto principal de la cocina es una cocina sana, rica y a buen precio. Lo que nosotros hacemos principalmente son platos sanos y muy ricos. Tenemos pizza con una horna de leña muy buena, entonces utilizamos solo leña de olivo para hacerla con ingredientes naturales. Tenemos pasta fresca todos los días, tenemos carne y carne al al. Esto es muy importante porque también Margetton y Marbella es muy cerca de todo el mundo árabe. La persona encanta este tipo de carne y tenemos postres que son increíbles. Bueno, la verdad es que la cocina mediterránea no es siempre un referente porque además tratáis los productos naturales y bueno, tú eres italiano también y la cocina italiana sabemos que tiene un gran renombre. Y hemos probado la pizza que además estoy dando a probar a todo lo que pasa porque esto está recién, recién abierto. Lo estamos inaugurando casi, se puede decir, ¿no? Hemos abierto desde tres semanas, el 20 de marzo, pero estamos ancora trabajando para ajustar un poquito el menú porque estamos elegiendo platos nuevos para incluir un número de platos mayor por los clientes. Así toda la gente puede venir a visitarnos, puede disfrutar la máxima calidad de los productos italianos. Tenemos también una cosa muy única que son nuestras colecciones de moto que son de la familia de Mario Guarnieri, de su padre. Entonces tenemos piezas únicas, entonces la gente puede disfrutar aquí la buena comida, buen cóctel porque tenemos un cóctel bar muy fuerte y también pieza única como la única motocicleta hecha por Ducati y por Ferrari. Tenemos otro motoclásico y cada semana vamos a poner un coche clásico en la terraza. Bueno, fíjate que además de comer muy bien, de llenarnos así un poquito y luego también poderos llevar la foto porque esta Ducati que tenéis aquí, cuéntame este modelo porque es fantástico. Es una Ducati única, le han hecho dos en el mundo, son protótipos. Es una Ducati hecha casi 30 años antes y está un mix entre el motor de Ducati y todo lo que está exterior está hecho para el ingeniero de Ferrari. Entonces es algo de muy raro. Después tenemos una Triumph que es del año 70 que era la misma que utilizaba Steve McQueen para el Great Escape y tanto particulares. Por ejemplo, tenemos un escape que entra directamente en la cocina porque para nosotros la cocina es el motores del restaurante. Entonces todo esto pequeño particulares para dar un ambiente agradable por familia, para gente joven y para toda la gente que le gusta estar en un sitio feliz y juntos a gente buena. Bueno, yo he echado un vistazo a la carta y he podido comprobar que habéis pensado también en todo, ¿no? Porque hoy día también hay que tener un espacio, ¿no? Porque veo platos sin gluten, vemos la pasta y todo esto que se puede, la persona que tiene un problema, que no puede comer, este tipo de cosas, pues... Tenemos una elección de productos sin gluten, tenemos todo lo que es pasta, uno lo puede elegir con y sin gluten, la pizza estamos trabajando para tener también pizza sin gluten y pizza con gluten Y también tenemos verdura orgánica de muy altos niveles y, como he dicho antes, la carne halal, que parece algo de diferente, pero en realidad es mucho más sabrosa la carne. Y entonces nos gusta a todos. Bueno, aquí muchas veces, digo, bueno, ahora que viene la temporada, ¿no? y ya está mucha gente de vacaciones, pues siempre nos apetece también luego, pues, si, tomar un costecito, no sé qué, cuéntanos. El horario y el concepto también de cada horario, ¿no? Como horario tenemos desde las 12 hasta las 4, 4 y media para poder comer y disfrutar toda nuestra carta. Después de las 4 y media hasta las 6 se pueden tomar tarta, postres y diferentes platos que podemos tener como lasaña y plato muy rico. También después de las 6 hasta las 7 y media tenemos una happy hour, que uno puede tomar dos mojitos y le paga solo uno, siguiendo siempre con postres. Y después a las 7 y media hasta media noche la cocina es al tope y después hasta las 2 de la noche el home work hotel. Bueno, qué maravilla, o sea, para estar aquí todo el día disfrutando del paisaje, ¿no? Y además que es un sitio muy transitado, el que tiene los cines al lado, tiene toda esa avenida preciosa y con lo cual yo creo que vaya a tener muchísimo éxito. Y felicitar al equipo, a ti principalmente, a Guanieri y a todo el equipo que vaya a ser este un referente aquí. Muchísimas gracias y me esperamos en este día fenomenal de sol. Gracias. Bueno, como os comentaba antes, estuvimos en el cine Teatro Goya, que es un cine además que son muy solidario, porque siempre que se le pide algo, ellos ahí están, ¿no? Y me consta porque hemos asistido a muchas cosas benéficas, presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Y siempre ellos han dicho, pues venga, para adelante, os apoyo en esto, ¿no? Como ha sido proyectada la película Campeones, que sabéis que está siendo la película más taquillera en el cine español y que, bueno, pues se ofrecieron la sala y esta película gratuitamente a la asociación también del Club de Baloncesto de la Costa del Sol. Tenemos entrevista con la presidenta y aunque ya lo hemos aportado para los medios informativos, pero me parece un acto tan bonito y la película tan excepcional que da un mensaje social, pero que realmente puede tener mucha repercusión de concienciación también, ¿no? Porque es verdad que muchas veces estos prejuicios tontos, ¿no? Y que te hace pensar, ¿no? ¿Quién es el discapacitado, el que está pensando de esa manera o el que está realmente ahí, ¿no? Bueno, pues este es el mensaje que aporta la película para los que ya que sois muchos, los que habéis visto Campeones, sabéis de lo que hablo y los que no, os recomiendo que la veáis porque es realmente fabulosa. Hacen que enhorabuena tanto a los cines Teatro Goya como a la asociación también, que lo hizo fenomenal. Bueno, pues vamos a poner unas imágenes, sobre todo yo creo la entrevista con la presidenta, allí con el cartel de fondo de Campeones. El Club de Baloncesto Costa del Sol organizó junto al Teatro Cine Goya un pase especial para todos los jugadores de la entidad y de sus familias de la película Campeones. Esta cinta narra la historia de un equipo de baloncesto de discapacitados intelectuales, sus dificultades y sus logros. El Club Costa Marbella es el único club de la provincia con una sesión de baloncesto adaptado, federada, por lo que no podía faltar el visionario de esta película. La presidenta del Club, Susana García, explicó que la entidad realizó las gestiones necesarias para poder llevar a los jugadores del equipo adaptado al cine y al resto de los miembros del club porque creemos que los valores que transmite esta película coinciden con los que tratamos de inculcar en nuestro club, que todos somos distintos y especiales y capaces de jugar a baloncesto, un deporte que nos une a todos. García agradeció la colaboración de Cines Teatro Goya porque desde el minuto uno que le propusimos esta actividad nos ofrecieron todas las facilidades. Cerca de medio centenar de jugadores y sus familias disfrutaron de una mañana de cine con una de las películas que está llamada a ser número uno en taquilla y todo un fenómeno social. Susana García Vázquez, hoy contenta y feliz, me imagino, ¿no?, por su cara y por su expresión de reunir a tantísimas personas hoy en los Cines Teatro Goya, donde se va a proyectar solamente para el Club de Baloncesto de la Costa del Sol de Marbella, se va a proyectar la película Campeones, una película que es la más taquillera, ¿no, Susana? Bueno, te veo muy feliz, ¿eh? Buenos días. Muy feliz, muy feliz, la verdad que sí. Tenemos un montón de familiares, de niños, nuestro equipo adaptado, por supuesto, que es el principal, y muy feliz, la verdad que mejor imposible, vaya. Lleva el club, ha contado un poquito la historia de vuestro club para conocer un poquito más a las personas que nos conozcan. Bueno, el club se creó en el 2012 por un equipo de niñas realmente que querían, digamos, jugar al baloncesto y por ahí empezamos con un equipo federado y ahí empezamos a crecer y a crecer y ahora ya pues tenemos 13 equipos federados y la verdad que es muy feliz cada vez más y todo el mundo muy involucrado, los padres, los familiares, los niños, por supuesto, y nosotras, claro. La verdad es que esta película da, bueno, por las críticas que ha tenido, muy buena, además una buena lesión para evitar un poquito los prejuicios, ¿no?, y saber un poquito más que es un discapacitado. Efectivamente, la verdad es que voy a tener el enorme placer de verla, gracias a Teatro Goya y bueno, lo que me han contado las personas que ya la han visto, la verdad que la conciencia es muy importante y te mueve un poco la conciencia y a ver si a nivel general todo el mundo nos concienciamos en estos niños y en estas personas y sus familiares, que es muy complicado el día a día de estas personas, sí. ¿Cuántas personas piensas que asisten hoy? Pues yo creo que estaremos cerca de los 400, por ahí, la verdad, sí. ¿Cómo va el club, Susana? Muy bien, la verdad que muy bien, creciendo a pasos agigantados y un poco con miedo porque crece bastante, pero bueno, aquí estamos nosotros y tenemos un equipo muy bueno y una ayuda muy buena también de todos los familiares, amigos y, por supuesto, del ayuntamiento y de todos. Muy felices. Ahora que empieza la temporada, ya estamos en primavera, ya arranca un poco todo con el tiempo. ¿Qué eventos vais a tener próximos para los que quieran seguir, no? Sí, ahora mismo ya, bueno, ya realmente estamos casi a final de temporada, ya pues tendremos lo que es la fiesta a final de temporada, que la haremos en junio y ahora mismo un poquito más, ya estamos estudiando ya para la nueva temporada que arrancará en agosto, septiembre, sí. Entonces, me alegro muchísimo de haberte podido entrevistar y dar a conocer, ¿no?, a todo el mundo en general lo que hacéis y, por supuesto, de orientar un poquito y dar esta lesión hoy, porque hoy es una lesión muy importante. Sí, la verdad que sí, que estamos encantados de poder ofrecerle a todo el mundo la película y toda la temática que hace la película y, nada, muy feliz, es que no tengo palabras. Hay que poner el humor a todo, ¿no?, y esto tiene su toque de humor y la vida también hay que afrontarla con un poquito de humor. Por supuesto, yo he visto algún tráiler y la verdad que creo que va a estar bastante entretenida, graciosa y, nada, y todo el mundo a echar una mano con esta familia tan especial como son el tema de los discapacitados intelectuales. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu labor. Muchísimas gracias a vosotros. Hablamos con Sandra Ramiro, responsable también de los cines, junto también a Jaime, que hoy no está, pero va a ser ella la encargada un poco de comentarnos la película que acabamos de ver. Hoy estaba la sala llena y eso, que es una de las salas más grandes, ¿no, Sandra? Sí, sí, la sala 4, 500 butacas. Una programación llena, está lleno, hemos podido comprobarlo. Y ve la película, que nos ha hecho llorar, nos ha hecho reír, sentir todo tipo de emociones. Pero qué fuerza, que está teniendo mucho éxito. Sí, la verdad que sí, que está teniendo bastante éxito. Te recomiendo a todo el mundo que la vea, porque da un mensaje muy bonito. Y aparte te ríes, te emocionas y la verdad que recomiendo que vengan a verla. Muy buena película. Se piensa quién es el discapacitado, soy yo la discapacitada, o solo en ellos, ¿no? Es que es un mensaje tan profundo, ¿no? Que te hace preguntar, ¿no? Te da una buena lección, la verdad que sí, que está muy bien, muy bien. Creo que todavía se va a estar proyectando, ¿no? Debido al éxito, al menos una semana, ¿no? Para que quiera venir a verla, yo la recomiendo. Sí, una semana más la tendremos. Bueno, pues venga muchísima gente a verla. Hoy, bueno, habéis convocado a muchas personas también por el club, ¿no? El club de... Sí, sí, por lo del tema del club de baloncesto. Sí, la verdad que estaba la sala, la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Hoy queréis ir a la temporada con nuevos actos también, presentaciones de libros. Hacéis muchas cosas culturales, con lo cual, de verdad, os doy la enhorabuena. Por llevar esto, sí, está fenomenal. Hoy no está José Jaime, pero bueno, que es igual como si tuviera. Esta sube es igual. Muchas gracias por atendernos siempre también y brindar el espacio, brindar el cine para hacer un poquito también de entendimiento, ¿no? Sí, la verdad que sí, y que no se puede perder el cine, que tiene que ver todo el mundo y tiene que venir a ver cine. Gracias, de nada, a vosotros. Bueno, hablamos con Paulín y Másica, además son amigos nuestros y el Papa, que también está aquí todo. ¿Os ha gustado la película? Contadme. Fenomenal, buenísimo. Yo he llorado, me he reído. ¿Y tú? ¿Te ha gustado la mano? Bueno, Másica está emocionada con la película también. Pero fenomenal. Sí, muchas gracias para el centro, Goya, para la invitación. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Es el momento de hacer una breve pausa. Nos vamos ahí a publicidad y enseguida volvemos con más tema de actualidad. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Recuerda que estamos en la calle Serenata local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-8246-90 y el 607-6250-10. Le recomendamos visitar al autólogo cada seis meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles, tanto de interior como de exterior. Por cambio, la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones relax, marcas Escandinava, líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfruté del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofás. Estamos en Fernando Moreno, carretera ronda kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara, teléfono 952-78-3007. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro de Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el Restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, edificio Corona, local 13. Teléfono 952 78 35 27. Movimientos Grupo OV Sociedad Limitada Empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiriguito a pie de playa. Contaste con nosotros en la carretera nacional 340 kilómetros 164. Camino de Guadalmanza, cancelada Estepona. Teléfono 952 88 33 44. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Euroven. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 00 59. Sonreír no cuesta tanto. En Family Den les ofrecemos todo tipo de tratamientos. Endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incorporable marco del Muelle Benabola. En primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952 81 21 67. Bueno, una productora de la Serranía de Ronda nos aporta siempre imágenes muy bonitas de la Serranía. Y a mí me encanta, porque yo siempre lo digo, soy de Ronda, que me encanta. Es una tierra preciosa culturalmente también. Pero no vamos a hablar ahora mismo de los monumentos ni nada. Simplemente vamos a hablar de la gastronomía. Bueno, sabéis que esta tierra también, bueno, pues muy rica en castaños. Y bueno, pues todas las épocas se recoge la castaña, como sabéis, en los meses de noviembre. O incluso a veces antes, depende de cómo sea el clima, ¿no? Pero bueno, que sí, que las castañas abundan ahí. Y con lo cual hay que sacarle partido. Y bueno, pues la gastronomía influye muchísimo. Fijaros que tenemos ahí un plato preparado también por un cocinero de la Escuela de Benaví. Que ha preparado en este tercer certamen dos platos de la castaña. ¿A cuál más rico? Bueno, tiene muy buena pinta en estas imágenes que yo no lo he probado. Pero bueno, vamos a tomar nota de ello. Y que bueno, pues en esta edición todavía quedan dos más. Tengo entendido. Espero que me la pase y poderos la mostrar. Pues vamos, con la gastronomía de la castaña. Que da para muchos. O sea, la castaña es un producto que yo recuerdo antiguamente, incluso yo he escuchado, que se utilizaba igual que la patata. Entonces se hacía un guiso y en vez de echarle patata, esas patatitas que le echamos de guarnición y tal, pues se elaboraba la castaña. También harina de castaña, mermelada de castaña. Bueno, con la castaña se pueden elevar muchísimos platos. Y hoy día, con los grandes cocineros que tenemos, con esa gran imaginación y creatividad, pues imaginaos todo lo que pueden hacer con la castaña. Pues eso me gusta a mí mucho. Porque los franceses ya sabéis que fueron los pioneros también de promocionar la castaña con el marrón glacé. Que era una exquisite y carísima además. Bueno, pues aquí ya lo tenemos todos los productos para que no se vayan a ningún sitio. Bueno, que está bien también que lo saboren y lo tengan también en otros países. Pero que seamos los principales nosotros. Claro que para eso la tenemos aquí en nuestra tierra. Volvamos con esta receta de la castaña. Estamos en Jubrique, en el tercer centámen de la castaña. O de cocina con castaña. Venimos de la Escuela de Hostelería de Benajaví. Como costumbre y por tercer año consecutivo. Cuentan con nosotros y aquí estamos en Jubrique echando una jornada fantástica. Enseñando, pues bueno, una receta, un par de recetas que traemos. Para enseñar un poco a trabajar la castaña en platos un poquito más sofisticados. Y para que se le pueda sacar mucho más rendimiento partido a la castaña en sí. Hemos creado, bueno, hemos hecho un bacalao gratinado o un bacalao glaseado con un pilpil de castaña sobre unos fideos negros tostados. Y el otro plato que traemos, el segundo plato que hemos hecho, es un guiso de castañas con garbanzo, espinaca y fruto seco. Sobre el cual va un magret de pato y una salsa de fruto rojo. La combinación de ambas cosas, de las tres cosas que lleva, pensamos que les va a gustar y que puede servir para una comida, una cena más especial. Como pueda ser en navidades o como pueda ser en una reunión algo más curiosa o que tengamos que quedar bien. Bueno, hemos tenido 12 alumnas, 12 participantes del pueblo. Que bueno, han participado muchísimo, han hecho de ellos, ellas, gran parte de los platos, de la elaboración del plato. Y bueno, fantástica, una jornada especial. Y esperemos que ahora al degustar los platos les guste, les encante y yo creo que sí, va a ser algo inédito. Vamos a hablar con la presentación que tuvo lugar en el Hotel Puente Romano, una rueda de prensa para explicar este certamen de cocineros y pasteleros. También que va a intervenir en esta edición los dos temas, tanto la cocina como la pastelería, los reposterías. Que también siempre ya sabéis que nosotros también en el paladar siempre tenemos ese huequecito, aunque tenemos lleno, lleno. Pero sí me nos quedan esas glándulas del paladar que dicen, no sé, hay algo dulce, por muy lleno que esté, pero que sí que me cabe. Así que vamos, tenemos que apostar por toda esta gastronomía también de Marbella Cocina. Porque hacen cosas muy bonitas y llevan una lucha constante también. No es fácil, ¿no? Organizar cosas, eso me costa. Y ellos, bueno, pues lo organizan fenomenal. Y con mucha ilusión todo el equipo, tanto el presidente como el custodio, como los demás miembros, lo hacen todo unido. Y me parece genial. Así que les deseamos mucho éxito en esta edición y que gane el mejor. Porque eso es lo que tienen los concursos, que luego ellos se llevan sus premios y su reconocimiento. Bueno, pues el entorno elegido es muy bonito porque es Puente Romano. Que también ellos han agradecido, por supuesto, al hotel que le haya cedido las instalaciones para que ellos puedan desarrollar esta actividad y darle oportunidad a grandes cocineros. Porque vienen todos profesionales también, de hoteles y de escuelas. Así que yo creo que va a ser una edición muy interesante, una jornada de puertas abiertas. Con lo cual, que lo vamos a pasar un ratito muy agradable y vamos a aprender mucho de todo ello. Así que os lo ofreceremos también próximamente todo lo del certamen en este programa, en las tardes con Elena, tanto número 25 como sintonía San Pedro y en las redes sociales. Nos quedamos para escuchar las ruedas de prensa. Cocineros, pasteleros y alumnos de las escuelas de hostelería de la provincia participarán el próximo 24 de abril en la tercera edición del concurso que la Asociación Marbella Cocina organiza con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de la Diputación de Málaga con el objetivo de promocionar los productos autóctonos malagueños y poner en valor el talento de los profesionales de la provincia. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa que es el tercer centame del concurso de Marbella Cocina. Gracias a todos los asistentes, a la prensa y, como no, al Hotel Puente Romano, pues brindando sus instalaciones. Este tercer concurso de cocina y pastelería, llamado concurso turístico-gastronómico de cocina y pastelería, pues la verdad es que, gracias a Dios, va cogiendo un auge cada año, va subiendo poquito a poco de tanto de inscripciones, solicitudes y participantes. Y lo que consiste el concurso son para realzar lo que es la gastronomía de nuestra costa. Hemos hecho este año tres modalidades, en las cuales son profesionales de hotel y restaurante, los cuales tienen que elaborar un plato a su libre elección. La segunda modalidad sería de jóvenes cocineros de escuelas de hostelería, que también elaboran un plato a su libre elección. Y la tercera modalidad sería la de pasteleros, tanto de hoteles, restauración, empresas privadas, lo cual tiene que elaborar un postre de restauración. Hay que destacar este año que, gracias al Hotel Puente Romano, como he dicho antes, que no nos cansaremos de repetirlo, también ello otorga un premio, no un premio, es un gran premio. El premio este es que, para el ganador del concurso de jóvenes pasteleros, perdón, de jóvenes cocineros de hoteles de escuelas de restauración, pues le hará un contrato de un año eventual. Esto, la verdad, hay que recargarlo, porque a los chavales de la escuela le ha motivado, ha sido un gran hándicap para ello participar. También tenemos que contar en esta edición que vienen críticos gastronómicos de diferentes provincias de España. Vienen de Oviedo, Santander, Zaragoza, Madrid y Málaga. Entonces, claro, va a tener una repercusión a nivel nacional. Bueno, pues, en síntesis es esto, y también quiero pasar la palabra a los anfitriones. En este caso, pues, al señor Tomás, jefe de cocina del Hotel Puente Romano. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gran placer y un honor de ser anfitrión en ese concurso y en esa jornada. Espero que sean muchos más. Y, bueno, no hay que mucho añadir a las palabras de custodio. Pues, muchas gracias, custodio. Muchas gracias, Tomás. Gracias a Ajecomar y a todos esos cocineros. Ajecomar, no, ya no es. Ya es Marbella Cocina, Dios mío. Yo, fijaros si me acuerdo de Ajecomar, porque fue con ellos con los que empecé a trabajar hace muchos años. Y, bueno, muchos de vosotros estaban ahí en esa asociación. Ahora soy Marbella Cocina. Estamos encantados de seguir colaborando con vosotros, como lo hicimos cuando se cedió esa sede para que sea, pues, un punto de referencia gastronómico de todo nuestro municipio, donde vosotros, que en muchos casos sois ya veteranos de las cocinas que han hecho grandes en nuestra ciudad, cocinas de hoteles, cocinas de restaurantes, cocinas emblemáticas que han hecho que Marbella esté en la primera división de la gastronomía española, pues, sigáis haciendo vuestro trabajo y, además, poniendo lo que mejor sabéis que vuestra experiencia al servicio de todo aquel que quiera aprenderla. Así que, concursos e iniciativas como la de hoy, que ya es su tercera edición, las anteriores también, en otras responsabilidades, tener la oportunidad de estar con vosotros, pues, nos llena de satisfacción al ayuntamiento el ver que se van cumpliendo esos objetivos, que el fin para el que se os facilitó esas instalaciones, pues, sigue también sirviendo de base para eventos como este. Y, bueno, y simplemente, pues, desearos éxito, desearos que sea un gran evento donde consigamos, además, poner en marcha, pues, esa conexión entre los chavales que están estudiando y chavalas con el empleo, con las posibilidades que puedan tener con nuestra principal empresa, como es el sector turístico, y por eso hay que reconocer a Puente Romano, pues, esa valentía a la hora de entregar un premio tan importante como es dar un puesto de trabajo durante un año, una oportunidad de estar en uno de los hoteles más emblemáticos de España, por qué no decirlo, para un trabajador o para una persona que esté iniciándose la hostelería, yo creo que es un lujo. Y, bueno, y, cómo no, el poder competir o trabajar con vosotros, yo creo que va a llenar de satisfacción a todos los que se apunten y compitan. Así que, animarle a todos los que nos vean a que se inscriban, a que pongan lo mejor de sí esos días, y estaremos desde el ayuntamiento colaborando muy de cerca en que sea un éxito como lo han sido otros años. Nada más y muchas gracias, custodio y compañeros. Desearos lo mejor. Muchas gracias a todos. Bueno, yo antes que nada, pues, darle las gracias a la asociación por haberme elegido como presidente de este jurado. He pertenecido durante muchos años a las acciones anteriores, pero por cuestiones particulares he estado últimamente un poquito despegado. Y, bueno, por eso doblemente me alegro de que se hayan acordado de mí para presidir este certamen, perdón, presidir el jurado de este certamen, que vamos a intentar ser lo más justo posible. Por supuesto que no le quepa a nadie duda de eso. Y que espero que salga todo muy bien, muy hacia adelante, y éxitos rotundos, casi seguros. Bueno, pues, como todo es el sentimiento y el sentido de todos nosotros, también quería aprovechar que se me ha olvidado en la falta de experiencia. Dar las gracias también a los patrocinadores. Los patrocinadores, Diputación de Málaga, con su denominación de origen sabor a Málaga, y a la comunidad de municipios. También al ayuntamiento volveré a agradecerle su presencia y, la verdad, la colaboración durante todos los años, que está pendiente a nosotros y la facilidad que nos otorga. Y, cómo no, pues, cómo no al Hotel Puente Romano, donde, pues, la verdad que íbamos a ser un concurso, la verdad, la expectativa, las facilidades y todos los servicios que nos han prestado, pues, eso lo aúna. También, pues, recordar a los cocineros y profesionales de Marbella, pues, que se animen, que se asocien a la asociación Marbella Cocina, pues, la verdad, porque tenemos unos proyectos muy grandes y, la verdad, pues, contamos con todo ello. No tiene que ser jefe de cocina, sino simplemente profesionales de la restauración. Así que, os brindamos este concurso a todos vosotros. Salud. Nuevas cosas se inauguran también en Marbella, en Puerto Banús, y vamos con el Rincón Divino. Bueno, sí, 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 ya tenemos un Rincón Divino en Puerto Banús. Y, bueno, todo el mundo conoce a Miguel, ¿no?, que es un gran profesional del mundo de la restauración, de la hostelería, y, bueno, todo lo que ha creado, pues, ha tenido un gran éxito. Pues, ahora, pues, está por Puerto Banús, por tener ahí la milla de oro, por tener ahí en el centro, tener ahí ese rinconcito muy agradable, con los productos típicos también de la tierra. No ha gustado mucho el concepto, así que repetiremos. Vamos con la inauguración oficial que ha tenido lugar recientemente. Saludamos al señor Diego García y le damos la enhorabuena por este rincón divino, que, de verdad, que el nombre le viene como anillo al dedo, le viene fenomenal. Tenemos este rincóncito divino en Puerto Banús, donde venía a degustar las cositas que nos gustan, ¿no?, señor, ¿qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Bueno, ha sido un placer conocerle y poderle entrevistar, porque ya sabéis que nosotros apostamos por la gastronomía, sobre todo cuando es medio interráneo y ya hemos visto la entrada de esa gambita, que, bueno, muy apetecible. Intentado de poner los mejores productos porque creemos que la zona lo merece y, entonces, pues, estamos buscando algo que sea no innovador, pero que tenga una calidad lo suficientemente apetecible para que la gente pueda venir al sitio. Diego, ¿por qué ha elegido este lugar? ¿Por qué ha elegido Puerto Banús? Bueno, la verdad es que yo creo que es el sitio idóneo para montar cualquier cosa, pero sí, además, nos traemos, yo provengo de la serranía de Ronda. Si me traigo los artículos de allí a un sitio tan idóneo como este, pues, posiblemente conjuguemos ambas cosas y salga la cosa bien. ¿Qué tipo de carta es la que vaya a tener como concepto? Bueno, en principio vamos a tener de todo, es decir, desde el zumo por la mañana, desayuno, después el tapeo va a ser desde jamón, queso, todos los embutidos que tenemos en la serranía de Ronda. Y ya, si alguien quiere algo en especial, pues, arroces, si vienen familias a comer, va a estar todo el día abierto y, por tanto, lo que la gente vaya demandando. Tenemos una amplia carta para que, desde el desayuno a la cena, se pueda tomar de todo. ¿Todos los días vaya a tener abierto o hay algún día cerrado? Porque a lo mejor no está viendo alguien y justo el día que viene está cerrado. Hemos intentado de buscar una plantilla muy especializada. Son personas que vienen de la hostelería de muchos años. Me ha costado mucho trabajo contratarlo, pero lo he conseguido y vamos a ir turnándonos de tal forma que la gente sepa que está siempre abierto. No tengan un día de decir, tenemos que buscarnos otro lugar donde ir porque está cerrado el rincón. No, el rincón va a estar siempre abierto. Bueno, pues, la verdad es que es un sitio como muy fresco, muy ya del verano, muy de la temporada y como que apetece, ¿no? Es como que te dice, pasa, pasa, que aquí te vas a sentir un mal gusto. Eso espero, eso espero, eso espero. Y quiero que ustedes tomen algo, que prueben los artículos y creo que me daréis la razón. Bueno, claro que sí que lo vamos a probar y vamos a estar un ratito con vosotros. Estupendo. Porque la verdad es que es un ambiente súper agradable. Pues muchas gracias por atendernos y le deseo toda la suerte del mundo con su proyecto. Muchísimas gracias. Y vamos a otra inauguración de esta en Marbella, en el casco antiguo de Marbella. Se llama Bangwood. ¿Qué os parece? ¡Gracias! 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 El restaurante de Marbella, en el casco antiguo de Marbella, Paco's Restaurante, son dos tipos magníficos, Gustavo Muñoz y Chisky Sánchez, y que sean ellos que les den la bienvenida y que les cuenten lo que se van a encontrar a partir de mañana, porque hoy todo es gratis, pero mañana no. Entonces mañana les esperamos también, para que prueben este menú, este bar, este ambiente, este sentido. Con ustedes, Gustavo Muñoz. Gracias. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Bangwood Restaurante. Nuestra idea es que podáis venir aquí a partir de las 12 de la mañana y no salgáis hasta las 12 o las 6 de la mañana del día siguiente. Que podáis comenzar tomando tapas, tomando buenos vinos, alcoholes, cualquier cosa que os apetezca, cócteles, ibéricos, que paséis después al restaurante, cocina mediterránea sobre todo, y que después toméis cócteles, toméis copas, os bailéis y, bueno, que os olvidéis que tenéis casa. Esta es ya vuestra casa. Así que, bueno, pues bienvenidos y ya sabéis dónde está vuestra casa. Esta, aparte de la vuestra. Bueno, pues buenas noches, señores. Deciros que muchísimas gracias por acompañarnos en este día de estos nuevos proyectos. Y que nada, que aquí estamos súper a gusto de percibiros cuando queráis y a partir de ahora disfrutad de este espectacular sitio. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Y ahora vamos a pasar un pequeño resumen de la tercera edición de All Star. Es una jornada gastronómica que, bueno, está organizada por María Senjo y que se ha presentado en el Hotel Meliá Don Pepe, donde ya estas imágenes se han puesto y está todo muy documentado en las televisiones locales. Y nosotros lo hemos pasado también, pero queríamos poner un breve resumen para que, también para que no se olvide, porque como esto va a ser mayo, da mucho tiempo también ya de preparar las cosas. O sea, pues el 14 de mayo se va a organizar esta jornada, en la cual va a haber un poquito de todo. Concurso de cocina, habrá premios y habrá diferentes espacios gastronómicos donde, bueno, pues a lo mejor podemos conocer un poco más de algunos aceites o de muchos otros productos. Así que tenemos aquí una pequeña introducción y que fue presentada también, estuvo la directora del hotel, por supuesto María Senjo, como también algunos chefs muy importantes. Y, por supuesto, también de Sabor a Málaga, también estuvo presente. También estas imágenes las tenemos en esta presentación, donde luego, a continuación, tuvimos un cóctel y que hemos podido conversar con toda esta jornada y con este sector, porque ahí, bueno, estaba también Tomás del Hotel Puente Romano y había, estaba Dani García también. Y, bueno, muchos de lo que mueve, ¿no? Todo lo que es esto, la gastronomía, que cada vez se mueve más y tiene más importancia y más auge. Y ya, pues, también se enfoca a lo que también el sector, que es la Costa del Sol, no solamente la gastronomía, sino que hay también lo que es el espacio de deporte. Y, ¿por qué no combinar por las dos cosas, no? Pues me parece una gran iniciativa, porque ya el año pasado, bueno, pues se hizo también en dos partes. Por la mañana, en una parte, y por la tarde también, jugando el gol, lo grande. Che, muy bonito, ¿verdad? Bueno, tenemos este resumen. Este año, como novedad, también se presentan los primeros premios Costa del Sol, Costa All Star, al mejor cocinero de restaurante y de hotel embajador de los productos Sabor a Málaga. La presentación de Marbella All Star 2018 se ha realizado por Rocío Galán, directora del Hotel Donde Se Celebra, Gran Meliá Don Pepe, Quica Caracuel, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga y diputada de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Leonor García Agua, directora de Sabor a Málaga, Loches Diego del Río y Víctor Carracedo, che ejecutivo del Gran Meliá Don Pepe, y María Asenjo, principal responsable de la Organización Global de Marbella All Star. Buenos días a todos. Soy María Asenjo y soy una de las impulsoras de Marbella All Star, junto con el resto de socios y resto de los profesionales de Marbella y de Málaga, porque Marbella All Star somos todos y juntos brillamos más. Y os paso la palabra a Rocío Galán, directora del Gran Meliá Don Pepe. Hola, buenos días. Bueno, qué decir después de la introducción de María, de las cosas que más me ha gustado del momento de la integración de la mujer en la alta gastronomía, que por desgracia en ese sector y en esa área dentro de la hotelería estamos un poquito todavía atrás. En la dirección de hoteles, como veis, en este caso sí que la mujer está bien integrada. Y nada, por nuestra parte, que cuando María nos comentó si queríamos ser sede del Marbella All Star, para nosotros la respuesta fue bastante clara, era obviamente que sí. Muchas gracias, ante todo, al grupo de Marbella All Star por pensar en el Gran Meliá Don Pepe como la siguiente parada. Y nada, simplemente trasladar que para el equipo de restauración es un reto, como ha dicho Rocío, y para nosotros, pues bueno, daremos todo para que esa jornada que yo he tenido la suerte de asistir en las dos anteriores es un día muy bonito donde compartes con colegas, gente de la profesión, y comparte muchas ideas, ¿no? Y bueno, pues estaremos ahí, todo el equipo de restauración, para dar lo mejor de lo que es el hotel, ¿no? Y bueno, ya poco más que aportar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Antes nada, agradecer a las autoridades, a Kika, a Leonor, ¿no?, por vuestro apoyo. También agradecer también la presencia, ¿no?, de todos los presentes, y en especial a Rocío y a Víctor, pues por el trabajo, ¿no?, que lleva a su espalda, ¿no?, y a toda la gente, ¿no?, que trabajan con ellos, pues para que esta tercera edición, pues sea un éxito. El lunes 14 de mayo va a dar comienzo esta tercera cumbre de Marbella All Star, a la cual, pues a las 9 de 9 y cuarto a 10 de la mañana, vamos a recibir a todos los ponentes, en el cual, pues, pasarán por el fotocall, también le daremos un desayuno, y justamente a las 10 de la mañana darán comienzo el networking, en el cual va a estar constituido por ocho mesas, en el que habrán entre 12 y 15 personas, y se tratarán temas de actualidad, las cuales, pues, van a estar dirigidas por periodistas, ¿no?, de reputado nombre, y en el cual, pues, se van a tratar, pues, temas de diversas índoles, pues, que incumben tanto a la sala, a soluciones tecnológicas, a la gastronomía, también promoción de Marbella como destino gastronómico, etcétera. Leonor García Hual, nombre de directora de Sabor a Málaga. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, deciros que estoy encantada, porque cada vez que miro toda la fila, veo cada día más restauradores, más cocineros, más hoteleros, medios de comunicación, agentes que soy Sabor a Málaga, o que ya estáis casi a punto de ser Sabor a Málaga. Para Diputación, como sabéis, la marca Sabor a Málaga ha sido creada para promocionar los productos nuestros, para poner en valor esa gran despensa que tenemos en todo nuestro territorio, y cómo no estar en Marbella o All Star, si los productos de Sabor a Málaga son All Star, pues teníamos que estar aquí. Un cordial saludo a los miembros de la mesa. A mí me gustaría saludar a todos los que estáis aquí, representantes de marcas que sponsorizáis de alguna forma, críticos gastronómicos, medios de comunicación, chefs de tantos hoteles, pero bueno, sería imposible. Yo voy a personificar a la directora del Hotel Don Pepe, querida Rocío, muchísimas gracias como anfitriona de este acto. Y bueno, cuando una habla a la última de la mesa ya queda poco por decir, con lo cual voy a ser rapidísima, porque se ha explicado todo estupendamente. Lo que sí es que por tercer año consecutivo, diputación y ayuntamiento, estamos aquí. No podía ser de otra forma. Y yo creo que tiene muchísimo mérito esta tercera cumbre, porque no es que sea fácil crear algo. Crear algo nuevo no es fácil. Pero más difícil que crearlo es mantenerlo, porque hay muchas cosas que se crean y, sin embargo, mueren, no tienen continuidad. Y Marbella All Star se ha configurado ya como un evento con continuidad. Estamos en la tercera convocatoria, en la tercera cumbre que se va a celebrar. ¿Y tenía que ser en Marbella? Pues yo entiendo que sí, claro, que tenía que nacer Marbella All Star. Estamos en una ciudad con cinco estrellas Michelin. Estamos en una ciudad donde la cocina de hotel fue la primera estrella Michelin en recibirlo, aquí en Marbella, donde tenemos una cocina de hotel excelente, donde tenemos una oferta envidiable a nivel de toda España y, además, donde eventos de esta naturaleza sirven para diversificar la oferta turística. Nosotros somos un destino de calidad, somos destino de calidad en turismo, somos destino en turismo de compra, en turismo de sol, en turismo de deporte, ya lo estamos siendo en turismo de salud, pero es que lo somos y tenemos que seguir creciendo en turismo de gastronomía. Eso es una realidad. Y entonces, pues, celebrar algo de esta naturaleza aquí, pues, era el marco, desde luego, idóneo. Pero, además de diversificar, es que también sirve, sin olvidarnos de que sirve para desestacionalizar. Y es algo muy importante también. Nosotros tenemos ese reto continuo, cada vez se van alargando, bueno, pues, gracias a Dios se van alargando las temporadas cada vez más, pero seguimos teniendo ese reto, ese reto de desestacionalizar esas temporadas, esa diferencia entre temporada alta y temporada baja. Y eventos de esta naturaleza, pues, bueno, pues, en el mes de mayo sirven también para ello. Yo, por eso, la colaboración del Diputación Provincial y del Ayuntamiento tenían que ser una realidad y yo espero que sigamos siendo, pues, compañeros de aventura, compañeros de viaje, compañeros de trabajo, mucho tiempo, Diego y María, porque creo que se tiene entre manos un instrumento muy importante, un instrumento que puede poner a Marbella y a la provincia de Málaga aún mejor situada de lo que lo está en la alta gastronomía. Y yo espero que siga siendo, pues, que podamos encontrarnos aquí diciendo, pues, ya vamos por la décima cumbre, por ejemplo, ¿no?, la que estemos presentando. Si no somos nosotros en persona, otras personas sustituirán, pero seguirá el evento adelante. Así que todos mis deseos de que salga lo mejor posible y nos veremos el día 14. Muchísimas gracias. Sonreír no cuesta tanto. En Family Day les ofrecemos todo tipo de tratamientos. Endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951-3556-72 o en el 640-69-6522. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones relax, marcas escandinava líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofás. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara, teléfono 952-78-3007. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro de Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estipona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, edificio Corona, local 13. Teléfono 952 78 35 27. Movimientos Grupo OV Sociedad Limitada. Empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad, estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiriguito a pie de playa. Contaste con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164. Camino de Guadalmanza, cancelada, Estepona. Teléfono 952 88 33 44. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurobén. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 00 59. Sonreír no cuesta tanto. En Family Den les ofrecemos todo tipo de tratamientos. Endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incorporable marco del Muelle Benabola. En primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952 81 21 67. Recuerde que estamos en la calle Serenata local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952 82 46 90 y el 607 62 50 10. Le recomendamos visitar al odontólogo cada seis meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Y ahora tenemos un tema muy bonito. A mí es que me encanta la música. Y más si es temática también, bueno, que una cenita. Y luego pues tenemos también un espectáculo variado, ¿no? Porque también nos gusta mucho la variedad. Pues vamos a tener aquí a los mejores. Se llama La Familia porque realmente es una familia compuesta... Bueno, tenemos la entrevista con Pilar Cerezo, su marido Carlos y su encantadora hija Claudia. Así que ellos nos han ofrecido un espectáculo de Broadway, que ellos mismos nos lo cuentan. Todas las actuaciones, entre ellas, por ejemplo, hemos escuchado a Las Miserables, etcétera, etcétera. Nosotros, para no poner todos los temas y para que vayáis a verlo, tenemos un poquito de cada para cerrar, bueno, diríamos, este programa también con muchos temas de actualidad. Pero que la música es un tema que nos encanta. Y bueno, ahí tenemos a estos grandes artistas que son extraordinarios. Y vamos a escucharlo porque tenemos la entrevista y también vamos a ver todo lo que el espectáculo que nos ha ofrecido. Y luego, a continuación, vamos a tener también una entrevista con el señor Bruno, que nos habla también de otra jornada, pero eso después del espectáculo Broadway. Hablamos con Pilar Cerezo, una gran artista. Y hoy vamos a escucharlo y ver este gran espectáculo que ella misma nos lo va a definir en este grupo musical La Familia. Y bueno, sí que son una familia muy unida y que llevan muchos años con la música. Son unos grandes profesionales. Y hoy, bueno, va a ser un día muy especial. Ya el restaurante está lleno, está todo el mundo esperándolo para que, falta que se cambie Claudia, que luego nos va a deleitar también con esta belleza como Carlos. Y bueno, nos tiene que presentar el nuevo miembro que yo no lo conocía, ¿no, Pilar? Eso es, buenas tardes a todos. Pues sí, tenemos un nuevo miembro que es Ismael. Encantado, Ismael. Eso es. No se ha salido feo, eso sí, el niño ha salido feo. No sé desde qué perspectiva, porque desde esta no, ¿eh? Pues nada, él está ahora con nosotros porque Dani, que era nuestro anterior compañero, se ha marchado, está en Madrid, está haciendo un musical precioso. Y ahora ha venido Ismael. Así que, bueno, pues aquí estamos. Y vamos a presentar hoy nuestro, de nuevo, nuestro espectáculo Broadway. Que aunque mantenemos siempre el título, porque ya sabéis que es un espectáculo que está basado en los grandes musicales de Broadway. Pero siempre está renovado, lo vamos cambiando, ponemos temas nuevos, cambiamos uno, quitamos otro, en fin. Que aunque parezca que es el mismo, pero nunca es el mismo. Y ahora además, como tenemos otro componente, pues es todo cambiado. Vestuario, colografía. Eso es, eso es. Entonces, bueno, por eso, pues, aunque se sigue manteniendo el nombre, porque además es que el nombre nos encanta, todo el mundo le gusta, pero que está totalmente renovado. Así que le invito a todos que que vengan, cuando quieran a venir a verlo, que aunque lo hayan visto, se van a llevar un montón de sorpresas. Son dos horas de espectáculo, ¿eh? Sí. Que casi nada, ¿eh? Que me imagino que es complicado para organizar todo, ¿no? Que es, pues, tan escena. Cuéntame un poquito lo que vamos a ver esta noche. Pues eso, vamos a ver desde los más famosos musicales de Broadway, pues, por ejemplo, Cats, por ejemplo, Sonrisas y Lágrimas, a ver, Don't Cry For Me, Argentina, o sea, el musical Evita, El Rey León, en fin, muchísimos. Los más famosos, de los más famosos, Gris, todos estos, están incluidos en nuestro espectáculo. Bueno, voy a saludar también a tu hija, esta belleza que nos delita, tiene una voz preciosa, preciosa, yo creo que, bueno, verdad, que empezó joven y que sigue ella estudiando y sigue ahí con la música. Cuéntame un poquito cómo ves la cara, la reacción, ¿no?, del público cuando te escucha. Pues normalmente siempre es favorable, siempre es buena y nada, y súper alegre y súper contenta de que eso, de que el público siempre tú intentas, pues, transmitir una idea, un momento y que la respuesta del público sea normalmente, sea muy buena, pues, siempre te reconforta. Es tan bien que nos hacéis meternos también en esos papeles que hacéis vosotros, parece que estamos ahí, ¿no? Bueno, Carlos, este piano fabuloso, que lo tomas como nadie, eres un genio también de la música, cómo se compagina, ¿no?, llevar esta familia, ¿no?, también combinando la música, cantar, todo. Hay dos componentes esenciales que son el cariño y la paciencia, y luego es también muy importante el talento, pero, vamos, de eso no andamos del todo mal, por lo menos aquí mis compañeros, y entonces, bueno, es una cosa de trabajo y ilusión y cariño y un poquito de talento. Hablamos con el nuevo miembro también, que nos cuenta un poquito cómo ha sido, bueno, pues, esta fusión también con la familia y tú también, que formas parte de la familia, claro, por lo menos en el... Claro, nada, para mí es maravilloso, ¿no?, trabajar con la familia es una de las cosas creo que más importantes de una persona, y, bueno, a mí a nivel personal es como una especie de sueño, ¿no?, hecho realidad, ¿no?, el cantar, el dar un espectáculo, ¿no?, a gente que está, que disfruta, ¿no?, y, bueno, bien, la verdad que bastante contento. Bueno, enhorabuena, bueno, si queréis irte cambiando, porque yo sé que el público no espera, pero yo con Pila, que está ya arregladita, me vas a contar, mientras tanto, que ellos van a cambiarse, me vas a contar un poco qué más espectáculo, qué más cosas vais a hacer, lo que es ya la temporada, ¿no?, para que la gente se quiera incorporar, que lo sepa que está ahí. Claro, nosotros tenemos dos espectáculos más, que ya están, vamos, ya están estrenados, están funcionando desde hace tiempo, uno es Hollywood, que es también precioso, porque es la historia del cine, de toda la historia del cine, pues en canciones, en sus temas principales, y nosotros lo hemos montado, pues desde los años 50, con el cine blanco y negro, con, yo no sé, Gilda, por ejemplo, pues hasta nuestros días, o sea, una historia fantástica, y es muy bonito, también lo recomiendo porque es muy dulce, luego al final es muy animado, terminamos todos bailando, que un poco es nuestra tónica, empezamos suavecito para que la gente, pues está cenando, escuche una música muy agradable, y luego metemos cañitas para que todo el mundo se divierta, que es lo que se trata, y luego tenemos también un especial de ABBA, que es un homenaje, un tributo al grupo, al mítico, un grupo ABBA, que también es muy divertido, con todas sus canciones, que venimos siempre con nuestra aportación, porque no es una imitación a ABBA, ni mucho menos, sino es nuestro tributo como artistas que somos, y nosotros hemos hecho el vestuario, y todo está ideado por nosotros, en fin, un poco todo. No es un tributo como una imitación, sino es un homenaje a un grupo fantástico, que creemos que es fantástico, y la verdad que esto también está, bueno, los tres, los tres tienen una acogida fantástica, en fin, aquí en Dabruno, y en todos los sitios donde los presentamos, y luego también me gustaría decir que aquí en Dabruno, pues aparte de nuestros espectáculos, pues se siguen haciendo otros tipos de espectáculos, y hay de todo, o sea, hay desde la ópera, que también se hace una vez al mes aquí en Dabruno, que es muy bonito, lo recomiendo, porque a los amantes de la ópera deben de venir a verlo, y a los que no, también para que se hagan, porque además es una ópera muy divertida, no es una ópera aburrida, es una ópera muy amena, entonces pueden venir, y luego además de la ópera, pues hay días que viene, hay especiales de rock, especiales de Beatles, en fin, de todo, de todo. La verdad que Dabruno está apostando muchísimo por la música, por los espectáculos en vivo, y hay muchas sorpresas que todo, todo, todo hoy no lo voy a decir, poquito a poco. Y también lo tenéis puesto en las redes sociales, ¿no? Exactamente, está en las redes, pueden entrar en la página de Dabruno, www.dabruno.com, y ahí se van a enterar de todo lo que hacemos nosotros, aquí, fuera de aquí, y todos los espectáculos que va a haber en Dabruno, que ya le digo que hay un montón de sorpresas. Aquí en Dabruno es que la comida está riquísima, yo de verdad lo digo porque es cierto, si no, no diría nada. Me callaría, no diría nada, pero es verdad, porque la comida está riquísima, el servicio es genial, y aquí estamos estupendamente, bueno, y todo el mundo se lo pasa genial cuando viene y come, sale fantástico, bien comiditos, bien serviditos y todo, estupendo. Bueno, ¿qué tendrá la familia que llenáis y donde quiera que vais? Pues gracias a Dios, sí, tenemos mucha suerte, porque sí, tenemos mucha suerte, porque a la gente le gusta lo que hacemos y eso es una suerte tremenda, y yo le doy las gracias a todos los que siempre vienen, le doy las gracias a Giusepina y a Bruno porque siempre apuestan por nosotros, y estamos súper agradecidos y la verdad que, bueno, que todo va a ser fantástico. Deseando ya de que salgáis ya aquí, porque es verdad que merece la pena verlo. Me voy a poner las pilas, venga. En breve, ya sabéis, Broadway y con todos ustedes. Buenas noches y bienvenidos a Bruno Zulmane, que esta noche queremos hacer un vuelo a New York y soñar con algunos de los musicales más famosos de Broadway. Esperamos que nuestro espectáculo sea desfogado. Let the show begin. Que comience el espectáculo. Here we go. Raindles and roses and whiskeys and cantos, my cup of cattle and my sweet amazos, romping my baggages down into skews, these are my favorite peas. ¡Gracias! 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 hacemos una selección de canciones del musical el Rey León con todos ustedes. sirias. señoras y señores, el rey león de Lion King. ¡Aquíquibaba! 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 Me temo lo peor, porque este par se van a enamorar. Volvemos a ser vos, la brisa de la noche, la luna y su color. ¡Aquíquibaba! 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 ¡Qué gusto verte pasa y quédate! ¡Oh, vamos! ¡Ā la pin se haき bu esa... layon al cabaret, oh cabaret oh cabaret ¡Bien, ehééééééé ! ¡Aquíquibaba! 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 ¡Oh, time. ¡Es bien linda! La vida es muy linda. Bueno, ahora vamos a hablar de esta amiga. Abrele a ella, es Pilar. Ella se pone una media en la pierna derecha, una media en la pierna izquierda y entre medias también se la gana la vida, por costar un Pilar, a mi padre también, bueno. Abrele a ella, es Pilar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sorprendido es que tenemos pasta fresca casera, tenemos muchos tipos de ensaladas como de salmón, marinado, ensaladas de frutos de mar, esta también está muy de moda, ropa fresca. Tenemos también un huerto nuestro que estamos empezando a poner encima de la mesa, son verduras que hacemos nosotros y que quiero presentar la próxima vez que tenemos la oportunidad de una pequeña entrevista para mostrar el rincón del huerto que tengo, que es un rincón bastante grande, una pequeña viña. Bueno, pues yo encantada, usted sabe. La próxima vez que usted quiere, podemos enseñar esta parte, me gustaría de verdad presentarlo a mis amigos y a mis clientes. Yo encantada, sabe que igual que sus clientes, aquí nos sentimos como en casa, porque aquí es un ambiente familiar que nos sentimos muy a gusto. El objetivo nuestro no es solamente tener muchos clientes, el objetivo nuestro es que los clientes se sienten en su casa, porque nunca como hoy la gente está a través de estos móviles que tenemos, que cada uno juega como quiera, la gente muchas veces se encuentra solo. Entonces, nuestro objetivo, nuestro negocio es también que la gente se encuentre en su casa. Este es el futuro de la gastronomía, que la calidad de la gastronomía, de los platos es seguramente importante, que la comida sea buena, que el servicio sea bueno. Este es siempre muy importante, pero muy importante es también que la gente se encuentre en su casa. La parte que tenemos que pensar al cuerpo y a la alma, la alma, que cuando una persona entra y disfruta de una horita aquí, como en su casa, que nosotros le decimos buenos días con sonrisa, le preguntamos cómo está, pero no preguntar cómo está, cómo está, mirando un pochino en la cara, como yo miro a ti ahora, cómo está. Mirando, quiere decir, te encuentras bien, tienes problemas, te puedo ayudar. ¿Qué estás escuchando al cliente? Entonces, sigue, está escuchando al cliente, al cliente, si tiene alguna cosa, dice, alguien me pregunta cómo estoy. Que hoy, cuando nadie más te pregunta cómo estás, es un momento triste de la vida. Entonces, nosotros, ¿qué queremos enseñar? Dar de comer, hacer negocio, porque tengo mucho empleado, lo tengo que pagar, mucha familia, este presupuesto, cumplir con mis deberes, pero al mismo tiempo, tener una satisfacción en hacer esta profesión. Enhorabuena, porque lo habéis conseguido con creces, más que he conseguido, de verdad, saludamos, que queremos mucho a la señora Giuseppina, y a usted, señor Bruno, sabéis que lo apreciamos muchísimo, y sabemos el esfuerzo que hacéis por la lucha continua, así que, felicidades, señor Bruno, permítame que le beses. Gracias. Le dé las gracias a usted. Una pausa para publicidad, en unos minutos, volvemos, no hagáis zapping, que estamos aquí enseguida. Gracias. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin Número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Recuerde que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-8246-90 y el 607-62510. Le recomendamos visitar al autólogo cada seis meses. En nuestras instalaciones, el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición, donde podrá encontrar gran variedad de muebles, tanto de interior como de exterior. Por cambio, la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones relax. Marcas Escandinava, líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfruté del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofás. Estamos en Fernando Moreno, carretera ronda kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro de Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el Restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Movimientos Grupo OV Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad, estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiriguito a pie de playa. Contaste con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmanza, cancelada Estepona, teléfono 952 88 33 44. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Euroven, diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5, teléfono 952 90 00 59. Sonreír no cuesta tanto. En Family Den les ofrecemos todo tipo de tratamientos. Endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola. En primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952 81 2167. Bueno, habéis visto ya que primaveral vengo hoy como una canarita ahí de amarillito hoy. Que yo he atrevido, como están en estos días, ¿no? Día tan soleado. Pues la verdad es que aunque vaya a cambiar el tiempo, porque ya sabéis que en abril las aguas mil, pero bueno, a la que hay un par de días que ya brilla el sol y hace calor, que ya he visto yo personas quemadas, así que cuidadito de no arriesgarse mucho y no ponerse tanto al sol, porque luego vienen las complicaciones, las quemaduras y que ya sabéis que la piel tiene memoria. Y que lo que hagamos mal luego nos puede repercutir en un futuro, así que cuidadito. Bueno, pues este vestido que me encanta además, que lleva sus flores, su amarillo, sus lacitos, no le falta detalle al vestido, ¿eh? De aquí, de San Pedro, Alcántara, mi San Pedro, que fijaros qué ropita más bonita y tal. Y qué buen gusto que tiene, que le mando yo un beso a mi querida amiga y estilista, que es fantástica Estela. Muchas gracias por siempre asesorarme para que yo vaya guapísima. Bueno, pues vamos ya con la despedida. Aunque ya sabéis que a mí me encantaría estar aquí más tiempo, pero tenemos más cosas que recopilar. Vamos a seguir recopilando temas, porque además la semana que viene, ya os adelanto que vamos a tener muchas cosas interesantes. Porque a mí se abre el BIS de la playa de Villa Padierna, que es lo cual van a ser una cosa benéfica también, que os voy a informar de ello cuando yo tenga toda la información de primera mano, os lo diré toda la semana que viene. También vamos a tener lo de este concurso de cocina, que daremos también el veredicto, todo esto la semana que viene. Y muchos otros temas que tenemos ya en la agenda. Y bueno, pues ya empieza, ya arranca la temporada. Y ya no vamos a parar, ya es un sin parar de cosas. Bueno, pues yo encantada de poderlas cubrir y poderlas mostrar a todos ustedes. Y que os recuerdo que nos podéis seguir tanto en el número 25 televisión, Sintonía San Pedro, que es de abonado, eso sí. Y luego nuestros canales por internet, el canal de Bumarbella Televisión, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Bueno, ahí estamos en las redes sociales, dando toda la información y la dejamos ahí para que vosotros podáis informaros un día u otro, podáis acceder a ella. Y así que nos despedimos. Desearos que tengáis una feliz semana, que disfrutéis de todo lo que podáis. Y que, bueno, pues a los chicos deciros que os apliquéis, que ya mismo están los exámenes. Y que, bueno, ya sabéis, aplicarse un poquito, que luego, en verano, nos gusta disfrutar. Bueno, pues ya sí, adiós. Hasta la próxima semana, que tenemos una cita aquí, en esta casa. Un beso muy grande. Que seáis muy felices. Yo pienso siempre en ella, no si día. Por eso yo te canto a ti, ¡ay, mi Marbella! Yo sueño siempre con ella, no si día. Por eso yo te canto a ti, ¡ay, mi Marbella! Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Noelia Tamez presenta su nueva tienda y su nueva colección de joyas llena de encanto, inspiración y colorido. Turquesas, esmeraldas, púrpura, rosa, piedras semipreciosas, cristales, circonitas, así como bronce, acero, plata o chapados en oro de 18 quilates. Presentados en sofisticados colgantes, anillos y pulseras. Visítanos y quedarás encantada por la magia del brillo y la elegancia de sus diseños, que te harán sentir única. Estamos en Puerto Banús, en calle Rivera, número 12. También en calle Benabola, número 6. Y en Marbella, en el casco antiguo, calle San Juan de Dios, número 3. Teléfono 952-85-7747. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo. De lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales. Peluquería Unicet. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz ubi o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Chegaray, número 17, en San Pedro, Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-9265-08 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com Traducido por Marie Arias